cordial saludo para todos esta es una video presentación para la clase de animación 3D en la actividad de acercamiento a la industria me ha correspondido hablar de las tipologías de animación mi nombre es Richard Pantoja Urbano les voy a hablar de los inicios de la animación que datan de por allá del siglo XIX en el año 1824 con la creación de unos juguetes o dispositivos que incorporaban imágenes de movimiento como el kenaketoscopio que consistía en una serie de discos transparentes donde se dibujaban secuencias de dibujo a manera de bucle que cuando se hacían girar producían esta sensación de movimiento desde ese entonces las técnicas de animación han ido evolucionando ya con la llegada de la tecnología informática el internet el software especializado de animación hemos llegado a la técnica de la animación 3D la animación digital con sus espectaculares resultados de textura, de realismo, de movimiento de efectos especiales y animaciones que prácticamente se dan de manera automatizada les voy a hablar de 5 tipologías de animación la primera de ellas es la animación 2D que es la técnica clásica de animación consistía en dibujar a mano a mano alzada su propósito era crear los personajes los historiobalas o los fondos en ambientes de dos dimensiones este tipo de dibujos se hacían sobre superficies transparentes y tocaba pintarlas a mano y luego crear las secuencias necesarias para crear las animaciones pues la llegada del 3D no supuso la desaparición de las técnicas clásicas de animación sino que todavía se conservan estas piezas son de vigencia en la televisión en el cine para publicidad incluso en ambientes como la web 2.0 aparecen herramientas como Poutum o como GoConquer o GoConquer que son herramientas que utilizan animación 2D para crear presentaciones por ejemplo en este caso esta es una aplicación que utiliza dibujo vectorial son dibujos planos colores planos y que van cambiando rápidamente la secuencia de los movimientos y crean la ilusión de estar ambientando escenas en movimiento eso es básicamente la animación 2D como la utilizamos hoy la segunda tipología de animación se refiere a la animación 3D y esto es posible como les dije gracias a la evolución de la informática y de algo que se llama el diseño asistido por computador que es los programas CAD como el AutoCAD o los otros que hacen parte de la casa Adobe o Autodex perdón que en este caso por ejemplo Maya que le hemos visto en el desarrollo de algunas actividades acá para que sea posible la animación 3D primero es necesario modelar un personaje de forma digital luego esculpirlo para dotarlo de un esqueleto que se pueda mover y manipular un esqueleto digital y luego hay que añadir marcos de modelado y los texturizados y los efectos de superficie para luego a partir de la aplicación de comandos en el computador dejar prácticamente que que sea la máquina la que nos realicen las animaciones pues se han creado piezas ya icónicas muy representativas como esta de Toy Story otras películas representativas son por ejemplo Wally Avatar y recientemente la animación 3D está ganando una fuerte presencia en los videojuegos pues veamos aquí una secuencia de un personaje animado veamos como se produce el proceso de esculpido digital luego la maquetación ahí el render nos va mostrando como se hace el texturizado y luego la ambientación de la escena para crear los efectos especiales hay una la categoría siguiente la tipología siguiente se refiere a la animación tipográfica en realidad esto esto puede ser que se dé esta animación o en 2D o que se pueda dar con efectos de tercera dimensión como lo estamos apreciando aquí es muy frecuente que aparezca por ejemplo utilizada para crear los subtítulos de películas o de los videos en las traducciones se utiliza para crear los cabezotes o las introductorias de películas de videoclips o de videojuegos hay aplicaciones que hacen limitadamente este efecto por ejemplo powerpoint o en internet del potum pero hay unas herramientas en línea gratuitas como make web video que permiten crear veamos aquí rápidamente un ejemplo de cómo se da esta animación son básicamente los objetos animar son fuentes fuentes de computador rótulos letreos títulos pasemos a la siguiente categoría de la siguiente tipología de animación que es pasemos a la siguiente tipología de animación que es el stop motion que es una técnica que se basa en la manipulación en la manipulación de los objetos que se van a animar objetos físicos esta técnica del stop motion se puede considerar como una técnica de animación en 3D pero de forma análoga porque estamos manipulando objetos reales entonces se les cambia la posición se les cambia la ubicación se cambia la posición de las cámaras los ángulos y se van creando secuencias de fotogramas o de frames que permiten ir creando las secuencias animadas la sensación de movimiento por algo que se llama timelapse o que es la animación de toda esa serie de fotografías que se han tomado piezas icónicas pollitos en fuga otra que se llama el cadáver de la novia y para finalizar tenemos la quinta tipología de animación que es la animación de recorte que es básicamente un stop motion pero no de objetos 2D sino de siluetas o de dibujitos coloreados y recortados como el caso de los personajes de Zipacón la película de Ana María Ponce película de animación colombiana que vimos al inicio de curso como lo vemos aquí son dibujos hechos en cartón cartulina o coloreados con rotuladores y pues que se van poniendo frente a la cámara en diferentes escenarios y luego por la misma técnica del frame by frame o el stop motion pero pues de estas siluetas se va creando la ilusión óptica de movimiento veamos veamos antes este es el stop motion con objetos físicos aquí tenemos dos juguetes articulados y como se crea una secuencia para crear una situación o una escena variando las posiciones y las ubicaciones de los objetos y miremos como es la técnica de animación por recortes pues que puede tener su origen en el teatro de sombras o el teatro de siluetas chino o japonés entonces la idea es prácticamente la misma siluetas oscuras sobre un fondo de color pero en el caso de Zipacom pues vimos que son ambientes claros ambientes reales sino que son los recortes los que se van superponiendo y se van variando las ubicaciones para crear el efecto deseado de movimiento esta fue la presentación de las tipologías de animación información obtenida del portal creana.com de un artículo publicado por Jessica Rodríguez en abril de 2019 mi nombre es Richard Pantoja la razón por la que está la fotografía aquí en la esquina superior de la pantalla no hubo forma de hacer funcionar el el video loom en mi computador y me tocó recurrir a esta forma para hacer la presentación agradezco su atención hasta una próxima oportunidad conmigo un artículo un artículo es o o o